Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua, soy profesor asociado en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar y voy a hablarles de la desigualdad educativa en Papúa Occidental. La isla de Nova Guinea, situada al noroeste del sudeste asiático, justo encima de Australia, está dividida en dos mitades desde la era colonial. Una mitad está constituida por Papúa Nueva Guinea, una nación independiente desde 1975 tras la retirada de las colonias alemanas y británicas. La otra mitad está formada por Papúa Occidental, un territorio actualmente enaccionado a la República de Indonesia en condiciones poco regulares. Nuestra presentación se centrará en lo que tiene que ver con el contexto educativo de Papúa Occidental. No obstante, antes de introducirnos en ello, es necesario hacer una matización topológica, pues el territorio conocido como Papúa Occidental por la comunidad internacional se encuentra dividido en dos provincias según la administración indonesia. En 2001, con motivo de la aprobación de una ley especial de autonomía para Papúa Occidental, esta fue dividida en dos provincias, Papúa y Papúa Barat, para facilitar su gestión burocrática y económica. Recientemente, a finales del año pasado, esta ley especial de autonomía ha sido renovada por 20 años más, trayendo, eso sí, una nueva partición del territorio de Papúa Occidental, ahora en un total de cinco provincias. La renovación de esta ley se ha producido en circunstancias poco democráticas y no ha sido aceptada de buen agrado por la mayoría de la población de Papúa Occidental. El objetivo originario de esta ley era proteger los derechos humanos y favorecer el desarrollo de infraestructuras habitacionales, sanitarias y educativas en Papúa Occidental, además de posibilitar la autogestión en algunos aspectos relacionados con estas cuestiones y promocionar la participación política local. No obstante, como les mostraré a continuación, estos objetivos pueden considerarse fallidos. Veamos algunas estadísticas introductorias para comprender el estado del desarrollo en Papúa Occidental. Papúa Occidental es la provincia más fronteriza, ultraperiférica y subdesarrollada de Indonesia. Fronteriza dado que colinda con Papúa Nueva Guinea y con Australia, pero también porque contiene espacios restringidos debido a su uso comercial como lugares de extracción y cultivo masivo, ultraperiférica porque constituye el área más remota de la República y subdesarrollada por las cuestiones que voy a mencionarles a continuación. En Papúa Occidental no existe una buena red de carreteras para desplazarse y transportar materiales, siendo de hecho algunas zonas casi exclusivamente accesibles por vía aérea. El desarrollo infraestructural es muy precario, afectando a los servicios habitacionales, sanitarios y educativos que para las poblaciones más rurales escasean y quedan muy lejos de los estándares internacionales de calidad. Año tras año, Papúa Occidental se sitúa en la última posición del IDH indonesio, presentando invariablemente los mayores niveles de subdesarrollo. En 2021, como muestra la tabla 1, las provincias de Papúa y Papúa Barat obtienen nuevamente los IDH más bajos de Indonesia. Según el estándar nacional, hasta un 27,38% de la población de la provincia de Papúa vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras que en zonas como Bali o Yakarta, este porcentaje del 4,72% o del 4,67% es mucho menor. El gasto per cápita de Papúa y Papúa Barat es el más bajo de Indonesia, casi tres veces menos que Yakarta y prácticamente la mitad del promedio nacional. Respecto de la esperanza de vida al nacer en Papúa Occidental, no parece haber diferencias notables entre Papúa y Papúa Barat junto al promedio nacional, según se recoge en 2021. No obstante, si afinamos el enfoque hacia algunos distritos de las tierras altas en Papúa, la esperanza de vida desciende dramáticamente hasta los 55,43%, tal y como sucede en el distrito de Enduga. Respecto a las infraestructuras habitacionales, cabe señalar que en Papúa Occidental sólo el 43,92% de hogares cuenta con acceso a la electricidad, a un suministro continuo y regular de electricidad, sólo el 40,23% cuenta con instalaciones sanitarias estándar para defecar y sólo el 64,92% cuenta con acceso a agua corriente. Respecto a las infraestructuras sanitarias, puede decirse que son muy deficientes ante todo en las áreas rurales, donde hay falta de personal, escasean las medicinas y el equipamiento está ausente o está obsoleto. También puede notarse que hay un menor número de instalaciones sanitarias respecto de su población y el resto de provincias indonesias. Por poner un ejemplo, podemos mencionar que Papúa Occidental sólo posee un hospital de maternidad para atender a una población que alcanza los 4 millones. Todas estas cuestiones han provocado, por ejemplo, índices de mortalidad muy elevada durante la pandemia por la COVID-19. Pero vamos a tratar ya los principales problemas de la educación en Papúa Occidental. Podemos reunirlos en tres factores fundamentales. Desigualdad en el acceso y el disfrute de una educación de calidad, subdesarrollo de las infraestructuras educativas y una mala gestión de los recursos humanos que se concreta en la escasez y el absentismo del cuerpo docente. Veamos un breve despliegue de cada uno de ellos. La tabla 2 muestra las tablas netas de participación y de finalización de estudios al nivel de la primera etapa de educación secundaria, el porcentaje de analfabetismo entre la población mayor de 15 años, las tasas de matriculación universitaria y el promedio de años de escolarización. Se recogen los resultados de cinco provincias. Yakarta, Ace, Bali, Papua Barat y Papua junto al promedio nacional. Yakarta, Ace y Bali pueden ser consideradas provincias centrales, mientras que Papua Barat y especialmente Papua son las provincias con mayor número de áreas subdesarrolladas de Indonesia. Como pueden observar en la tabla, Yakarta junto al resto de provincias centrales obtienen en general buenos resultados, quedando siempre por encima del promedio nacional. Papua y Papua Barat ofrecen, sin embargo, datos mucho peores. Observen, por ejemplo, el porcentaje de analfabetismo. Hasta un 20,04% de la población mayor de 15 años es analfabeta en Papua, frente al 0,27 o el 3,96 en otras provincias centrales. Por lo demás, respecto del promedio de años de escolarización, recuerden que es un indicador recomendado por la ONU para medir la desigualdad educativa, solo cabe señalar la dramática caída en picado de Papua respecto de otras provincias de Indonesia. Acerca del subdesarrollo de las infraestructuras educativas, puede decirse que la mayoría de centros en Papua Occidental no cumplen con los estándares de equipamiento e higiene marcados por el gobierno. Por ejemplo, apenas el 7% de centros de primaria tendría una calificación favorable. Ello ha provocado un colapso de la educación durante la pandemia por la COVID-19, dado que, entre otras cosas, hasta un 86% del alumnado en Papua Occidental carece de acceso a Internet. La escasez de docentes es un gran problema en Papua Occidental. De hecho, el gobierno indonesio está lanzando programas de trabajo en áreas fronterizas, ultraperiféricas y subdesarrolladas, pero sigue faltando personal y preparación del mismo para trabajar en esos contextos. Los docentes no quieren trabajar en Papua Occidental debido a las malas condiciones de sus infraestructuras, pero a menudo, una vez destinados allí, faltan a su trabajo de forma sistemática. Por lo demás, se ha constatado la mala adaptación del currículum al contexto de Papua Occidental, ya que este está pensado desde Yakarta y sus contenidos se alejan de la vida cotidiana en otros lugares más remotos. También debe mencionarse la obsolescencia de los recursos que poseen los docentes para la resolución de conflictos y su poca formación en materia de educación integral. A estas alturas, seguramente se preguntarán por las causas de estos enervados niveles de desigualdad y subdesarrollo. Indudablemente, parte de ello se debe, nuevamente, al desafío logístico que representa escolarizar un área remota como Papua Occidental. Sin embargo, no todo debe justificarse de una forma naturalista, sino que deben buscarse a los actores responsables de esta situación. Existe un hecho muy importante que no debe pasarnos desapercibido respecto de la anexión de Papua Occidental a Indonesia. La ONU ratificó la anexión de Papua Occidental a Indonesia en 1969. No obstante, dos años antes, sin todavía autoridad oficial para hacerlo, el dictador Suarto ya había firmado un contrato sustancioso con la multinacional norteamericana Freeport McMoran para explotar la mina de oro más grande del planeta. A mi juicio, es un hecho decisivo para comprender los intereses que tiene Indonesia en mantener anexionado un territorio que quiere ser independiente. Hasta aquí nuestra presentación sobre la desigualdad educativa en Papua Occidental. Espero que les haya resultado interesante y los animo a seguir investigando sobre este complejo enclave geopolítico que representa Papua Occidental. Un saludo y muchas gracias.